El Barça viajó a París para su compromiso con el Paris Saint Germain, en esta ocasión nuevamente liderados por el entrenador Tito Villanova, quien se suma por primera vez al grupo tras regresar de Nueva York, donde ha estado tratándose de un tumor que se le reprodujo hace meses. Andoni Subizarreta, director deportivo del Barcelona. Volvemos a esa normalidad que no hemos tenido durante un par de meses, situación con la de AVI, esa vuelta a la normalidad siempre es buena. Así es, el Gavidal, sometido hace meses a un trasplante, viajó también con el Barcelona repitiendo convocatoria y también se cuenta con Xavi y Jordi Alba para el partido de mañana. Siempre es difícil, jugar cuartos de final de la Champions siempre es complicado y es difícil, en ese caso el Paris Saint Germain por la calidad que tiene, calidad individual, calidad colectiva. A pesar del regreso ante los medios, comparecerá Jordi Roura.